La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, ha conmemorado sus 25 años en la lucha y el acompañamiento a las víctimas del conflicto. Bueno, los 25 años de Credos es la conmemoración del trabajo de lucha en la defensa de los derechos humanos que hemos venido haciendo en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Credo tiene 25 años de persistir por la vida. En una galería expusieron la memoria de las víctimas, además de recordar las manifestaciones de las cuales han sido partícipes. Sí, esa memoria que trajimos para mostrarle a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio es el trabajo que Credos ha venido haciendo de acompañamiento, de marcha, de luchas. En el 87 es cuando Credo fue fundada que había todo un proceso aquí paramilitar. En cuanto a casos por desaparición a los cuales le siguen la pista, ha dicho esta líder. Los casos recientes que hemos estado acompañando como la corporación, ha sido muchos casos, pero desaparición. El caso Darley 20, que fue encontrado su cuerpo allá en el barrio Nariño, que fue asesinado. Y de los dos pescadores de Alexander Acuña Rodríguez y Miller Pinzón Acuña. Siguen pidiendo de las autoridades resultados y a las familias denunciar cualquier hecho de violencia. Gracias. Gracias.